... Seguimos aquí en la CRES 2018 y estamos ahora con Roberto Giordano, es decano de la Facultad de Ingeniería de la UFASTA y también presidente del CONFEDI. Roberto, ustedes van a participar en una mesa en la cual van a definir uno de los aportes para esta declaración final de la CRES 2018. ¿En qué consiste este aporte? Sí, buenos días. Efectivamente, vamos a participar de una mesa del Eje 5 que tiene que ver con innovación, desarrollo tecnológico e investigación y traemos a la CRES una propuesta suscripta por CONFEDI, por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina y la Asociación Iberoamericana de Enseñanza en Ingeniería, ACIBEI, con el respaldo de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. La propuesta tiene que ver con la creación de una agencia latinoamericana y del Caribe para la acreditación de proyectos de desarrollo tecnológico social, es decir, proyectos de desarrollo de tecnología que tengan un impacto en la comunidad, un impacto cierto en la comunidad. En esto Argentina es líder en Latinoamérica y muchos países de la región están interesados, expectantes de esto y entonces hemos coincidido en la Asociación Iberoamericana que era el ámbito propicio para que desde la CRES salga esta recomendación a los gobiernos de la región. ¿Esto implicaría revisar o volver a mirar algunos planes de estudio, algunas currículas de las carreras de ingeniería? No, en el caso de Argentina no, porque de hecho acabamos de presentar la semana pasada, el día 6 de junio, en adhesión al Día de la Ingeniería Argentina, una nueva propuesta de estándares que ya contempla esto en su planteo, en las recomendaciones y en las exigencias para las carreras de ingeniería, con lo cual no sería necesario en la Argentina hacer ajustes en este sentido, sí probablemente en otros países donde todavía no son reconocidos ni valorados este tipo de proyectos en un pie de igualdad con los proyectos de investigación clásicos. Gracias.